Vamos a ir con mi compañero Víctor Ordóñez, me voy a enlazar completamente en vivo. Hay un registro sin tapa, ya sabe, estos dolores de cabeza. A ver, en Reforma se registra esta situación, Víctor, pero tú tienes más detalles. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vale? Muy buenos días. En efecto, te saludamos en este inicio de semana. Nosotros ya andamos trabajando y, en efecto, para comentarte lo siguiente, lo vas a apreciar a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, pues está este registro sin tapa en la avenida Reforma y la calle 49 Sur, el cual, bueno, pues ya sabes, amantes de lo ajeno se llevaron la tapadera, dejándolo, pues prácticamente expuesto y un riesgo sobre todo para los peatones. Al interior, lamentablemente, también ya se ha convertido en un foco rojo de infección, dado que se está acumulando la basura, todo tipo de desechos, mangueras y demás. Y, bueno, los vecinos, ante este tema que han hecho, pues colocaron parte de una lámina y parte de una varilla con un pedazo de concreto. Advertir a los transeúntes que circulan por esta zona que caminan para que no vayan a caer y ocasione algún accidente, tú ya lo apreciabas, pues sí, tiene bastante profundidad, entonces sería un riesgo bastante latente si alguno de los peatones que transitan por esta zona cayera en este hoyo. Repetimos, la ubicación es en la 49 Sur y la avenida Reforma. Ahora, corresponde este registro a la Comisión Federal de Electricidad, entonces, bueno, pues se hace el exhorto pertinente para que la empresa repare este desperfecto y ojalá haya también, pues ya más sanciones más severas para los amantes de lo ajeno que se llevan estas tapas y que sin duda ponen en riesgo el circular, el transitar de las personas. Nos mantenemos pendientes, Víctor, esperemos que pronto puedan repararlo porque, pues ya lo decías tú, a ver, ¿puede ocurrir algo? Y ahí sí, pues ya corren, lo reparan, pero la situación pues ya se había reportado, digo, ha pasado en muchos casos, esperemos que no sea en este caso lo que pueda suceder, así que hacemos el llamado a las autoridades y en general a tener cuidado. Gracias, Víctor, te mando un abrazo, cuídate, buen lunes. Completamente de acuerdo, mi querida Vale, y bueno, pues nosotros seguimos pendientes de más reportes ciudadanos, regresamos contigo al estudio, muy buenos días, un abrazo. Buenos días, cuídate, Víctor.